Iniciamos entonces con nuestra capacitación, muy bien, estamos en quinta, ¿no es cierto? Listo, pon la mano acá, vamos, uno y dos, nada más, ven como no pisa a fondo el embrague, ahora muchos me dicen, ¿por qué enseñas con el doble embrague? Eso es para que tenga el control nada más del embrague, eso es para que él tenga, jala tu frente motor, presiona, no te preocupes, no va a pasar nada, no te preocupes, entonces eso es para que tenga un control del embrague, cómo funciona el doble embrague y sobre todo el diseño de la caja, dónde va la posición de quinta, dónde va la posición de sexta, dónde va la posición de séptima, octava, cuarta, tercera, segunda, y no tenga errores y sea fácil, déjalo, déjalo para mí, no va a pasar nada, ¿ya? Una vez que lo asimile, automáticamente señores, les enseñamos a revolución, pero para enseñarles a revolución ya deben tener la confianza con la caja y deben tener para poder solucionar problemas con el embrague, es por eso que se les enseña, es una metodología única y lo otro que es caja en vacío, ¿para qué? para que no le gane la velocidad al participante o el que está aprendiendo, ese es el otro carro de la empresa Mac Ingenieros, ya estamos haciendo, yo principalmente ya estoy avanzando con los estudiantes, los otros señores ya están yendo al punto de inicio, que es inicio de operaciones en la parte de abajo, hoy día iniciamos con tres tráileres señores, tres tráileres, una camioneta y una retroexcavadora, esta es la empresa más grande del Perú, así es que a compartir los videos, estamos en sexta, ¿no es cierto? Muy bien hijo, no te preocupes, tu frente motor, eso es. Nuevos chalecos, nuevos cascos señores, ahora sí, el que hace bien en la capacitación, se lleva el que aprende realmente y pone de su parte y sobre todo el esfuerzo y la dedicación y el compromiso, con él mismo, con el participante mismo, se lleva su casco y su chaleco totalmente gratis y sobre todo premiado por la empresa Mac Ingenieros, muy aparte de las certificaciones, el conocimiento se lleva totalmente gratis, sin costo ninguno, el chaleco y el casco señores, recuerdo, tal cual como lo ven, ahí, y todos los avales y los convenios de la empresa Mac Ingenieros aquí en la Ciudad Blanca del equipo, miren, estamos en una bajadaza, por eso no le suelto todavía, hasta, hay que saber enseñar, no es, le suelto, le suelto y de ahí no lo podemos detener el carro, no es así, poquito a poquito vamos a poder resoltar cada uno de ellos, pero viendo su capacidad y sobre todo el interés que le ponen, la concentración que le ponen, ¿de acuerdo? poquito a poquito vamos avanzando, muy bien, ya estábamos llegando allá, no te preocupes, vamos a enseñarle a doble embriague, van a poder ustedes apreciar, vamos a enseñarles a reducir con freno, eso yo también lo hago, ¿por qué? para, con reducción con freno, para que él sienta que el que le da el visto bueno, o el que le permite el ingreso de la caja, no es la presión del brazo, no es la presión en la caja, sino es la presión que tú haces en el freno y en el acelerador, el control del acelerador y del freno, porque ahí ya no ingresa el embriague, no es como el Volvo, como el Scania, el Mercedes, ya no es ya que tú pisas y sí o sí entra la caja, aquí no, aquí es bajo la presión o el control, tanto del freno como del acelerador, ¿de acuerdo? entonces eso hay que controlar, eso hay que enseñarles, van a poder ustedes ver, sobre todo como el señor lo va a hacer, miren, ahorita recién acabo de iniciar, será un 5 y cuarto y miren, ya quiero decir, 5 y 28, está ya 10 minutos y miren como ya está conduciendo, lo bueno es que ya tiene una base y es por eso que ya está avanzando, ¿de acuerdo? 5 de la mañana hemos salido de oficina, nos traen el desayuno a campo para poder avanzar con nuestra capacitación, porque es desde las 5 de la mañana a 7 de la noche, señores, desde 5 de la mañana a 7 de la noche, full prácticas, full prácticas todo el día, señores, ¿de acuerdo? muy bien, ya estamos ya, ya iniciamos ya ahora sí una pequeña bajada más y ya iniciamos la pampita y de la bajadita ya vamos a poder controlar mucho mejor, ¿de acuerdo? muy bien, no se preocupen, ahorita vamos a, voy a poderles mostrar toda la capacitación y ustedes para que puedan asimismo alquilarse si es posible un carro y hacer las prácticas pero con conocidos, siempre con un profesional al lado, siempre con un compañero, con un conductor, pero siempre mirando el video, ¿de acuerdo? ¿para qué? para que no tengan errores sobre todo, para que no causen accidentes ni incidentes ni les gane el vehículo por la velocidad que toman, ¿de acuerdo? tranquilos o más, no se preocupen, todo es un proceso que ustedes deben asimilar, deben agarrar la confianza sobre todo a mí me interesa la confianza, la confianza que tú tengas con el equipo que tú te tenga, que tú al momento de estar aprendiendo te sientas capaz de lo que estás haciendo y no te sientas incapaz ni con miedo ni con temores, a lo contrario quiero que te sientas capaz con confianza y sobre todo teniendo a un profesional que te dé esas confianzas, ¿de acuerdo? muy bien, vamos a seguir, esperense señores, ya estamos llegando a la pampita ahorita lo hacemos, sino que por los vehículos que están pasando constantemente no le puedo soltar la caja, ¿por qué? porque como son del sector público pueden frenar en cualquier momento, hasta puede salir un vehículo de una intersección o puede salir una persona corriendo, no sabemos como pueden ahí, ¿eh? ver entonces, siempre hay que tener precaución no es, yo enseño para chocar, yo enseño para perder la vida yo enseño para que se perjudique esa persona no, no se hace eso, eso es hacer daño y maldad ¿de acuerdo? simplemente tú tienes que tener tiempo y paciencia y en el momento ahora sí, ¿de acuerdo? muy bien, ahora sí listo, miren el pie lo que va a hacer, solo es al medio nomás vamos, vamos, uno y dos ¿ven? eso es todo señores eso es todo ya estamos en séptima, ahora vamos a pasar a octava fíjate al lado izquierdo, siempre hay que estar alerta izquierda, derecha, al frente izquierda, derecha, al frente izquierda, derecha, al frente ¿por qué? izquierda, ¿qué me va a pasar? sobrepasar a la derecha, a qué me estoy apegando o a qué me voy a aproximar al frente, qué tipo de peligros tengo y qué tipo de vehículos están detenidos en movimiento, personas, animales en general, ¿de acuerdo? siempre leen muy bien, octava uno y dos perfecto, muy bien hijo, perfecto ahora sí, reducimos vamos a hacer primero con el freno ¿de acuerdo? solo, no vas a frenar bruscamente solo trata tú de regular, nada más así, a ver, presionas así como esto ¿ves? así, se siente la presión, ¿no es cierto? pero no vas a hacer esto, así no no, es muy tosco, ¿de acuerdo? muy bien, ingresa a tu carril muy bien, ahora sí vamos, neutraliza la caja solo neutraliza la caja, eso es todo muy bien, ahí demás, no aceleres nada solo presenta, sientes ahí mire, 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 mire mire, escuchan como golpea la caja, ya, no se hace eso no se presiona, solo se ahí nomás se mantiene y ahora con el freno regulas solito, miren, o si no no, no aceleres a ver, a ver, tranquilo, tranquilo haz así, haz así así, así guarda tus tres deditos guarda tus tres deditos, guarda así nomás, ya agarra, ya ahora con el freno regula con el freno ajá, sigue sigue regulando sigue regulando no te preocupes no te preocupes sigue regulando sigue regulando miren señores, la caja y lo que está pisando el freno miren miren, miren, miren miren, miren ven que no es la presión de la caja es la presión del freno es lo que permite que la caja encroche están viendo es igualito con el acelerador ahorita lo voy a hacer ya listo muy bien están viendo señores no es presión del brazo a la caja es la presión el cálculo que tú debes tener en el freno igualito ahorita lo va a hacer con el acelerador ¿de acuerdo? es un proceso que tenemos que cumplir para aprender listo estamos en séptima ahora neutraliza la caja y pasa a sexta ahí nomás no, tranquilo nomás ya está solo haz como te he dicho así para atrás y solito para entrar ahí nomás listo no, despacio nomás regula nomás miren no te preocupes al inicio siempre vamos a hacer tronar un poquito para entender cómo funciona ¿eh? señores no es la presión de la mano es la presión y el control del freno eso lo estoy haciendo para que él entienda y al momento de darle con el acelerador no me pise como loco porque lo normal de ustedes es brum brum y no entra la caja ¿no es cierto? entonces les estoy enseñando que no es por frenado brusco o por aceleramiento brusco sino que es por control y precio regulable regulas regulas muy bien déjale que se corra porque acá no hay buena señal miren señores esto se va a quedar ahí en el en el facebook pueden mirarlo nuevamente para que ustedes aprendan muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ya han inició también ellos ya ven ya se han ido un toque hermano allá están haciendo ya las prácticas señores hoy día tenemos tres Eiton Fuller señores dos Freiliner y un Kenworth y la camioneta 4x4 y una retroexcavadora señores practicando desde un nivel 0 a un nivel profesional y así no no tengas base nosotros te enseñamos y así seas empírico aquí te vuelves el mejor profesional si eres profesional ya uno de los cracks pues aprende para enseñar y guiar así a más personas ¿de acuerdo? que no permitas que pierdan la vida como otros compañeros a lo contrario salva sus vidas enséñales corrígeles que sean mucho mejores que nosotros muy bien listo estamos en sexta ¿no cierto? muy bien ahí está el otro carro señores de la empresa el otro carro ahorita va a bajar no se preocupen y les voy a mostrar todo la operación todo lo que estamos cumpliendo el proceso ahí está la bocina también ahí está el Kenworth ¿ven? listo señores y la camioneta listo ahora sí a ver ahí no me llaman tranquilo nomás neutralice la caja solo neutralice listo ahora presenta haz así como te dije para que no 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 suelta suelta el freno suelta el freno suelta el freno suelta el freno no te dije así nomás así ajá ajá pero así pero no pises todavía el freno no se pisa primero el freno primero solo se presenta la caja presenta la caja que se sienta ¿sientes ahí? el ronquido ay 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 eso es lo que yo quiero que sientas siempre al iniciar una vez hasta que se acostume ¿cómo funciona pues esta caja? uno siempre se pregunta ¿por qué te entra revolución? ¿por qué otros no hacen tronar y otros si hacen tronar? ¿te das cuenta? no, no sabe entonces a mí me conviene que tú al inicio sientas la caja para que entiendas que no es bajo presión porque mira ¿acaso tú presionas y entra la caja? no, no es cierto es por regularlo y controlarlo ahora sí pisa el freno eso es al iniciar señores a esto solo es al iniciar solo para que sepa miren sigue regulando sigue regulando sigue regulando sigue regulando sigue regulando sigue regulando y miren ¿ven? solo encrocha solo ingresa solo hace el cambio ¿están viendo? estoy dejando bien explicadito para que ustedes siempre con un compañero que tengan que les enseñe mirando el video listo estamos en quinta ahora baja el selector listo no te preocupes ahora otra vuelta neutraliza la caja solo neutraliza no te preocupes listo ahora para cuarta igual el mismo truco ¡ay nomás! eso es al iniciar nada más eso es al iniciar no lo presiones mucho no lo presiones mucho solo ahí nomás regula con el freno eso es solo al iniciar señores nada más ¿de acuerdo? muy bien sigue regulando sigue regulando sigue regulando sigue regulando sigue regulando eso es no trates tanto de presionar la caja yo sé que uno está acostumbrado a eso pero has visto que no hay necesidad solo regulas nomás y solito como si fuese no sé un chupón como si algo le succionaría ingresa nomás la caja listo estamos en cuarta ahora tercera neutraliza la caja muy bien solo presenta eso ¡ay nomás! eso es todo ahora regula con el freno miren señores esto lo estoy haciendo para que él entienda nada más no se trabaja así sino hay que tener criterio hay que tener una metodología para enseñar no es como cualquier chofer no se hace eso primero tú tienes que pensar en su vida de él en segundo que aprenda a lo seguro tercero que te cuide el carro y cuarto que genere dinero a base de su conocimiento y para el empresario y para el Perú entero no hay ningún problema listo tercera segunda ahora otra vuelta neutraliza la caja listo y ahí ahora regula muy bien regula nomás eso solo regula sigue sigue ves ya estamos en segunda mira de lo que hemos iniciado ya estamos en segunda ahí está el otro carro ya está otra vuelta vamos a iniciar de acuerdo no te preocupes listo pon neutro neutraliza solo la caja listo otra vuelta frena aquí acomódate bien eso es creo que tú has visto mis videos muy bien no te salgas de la vía solo en la vía nomás muy bien hay que mirar los videos hay que tener siquiera la enseñanza auditiva la enseñanza visual ya con eso te puedes guiar y cuando te toquen los equipos realmente ya dices a ver si funciona realmente lo que he visto listo otra vuelta primera vamos ahora lo voy a hacer con RPM y van a poder ustedes apreciar listo sueltas el freno suelta el freno suelta el freno listo suelta rápido al medio lo aguantas tal cual como yo lo hago muy bien otra vuelta lo vamos a hacer a doble embrague eso es al momento señores eso solo es para aprender listo ahora sí y caja en vacío mire él no va a acelerar para nada ¿de acuerdo? vamos 1 y 2 están viendo y ya no es a fondo el embrague solo es al intermedio tercera 1 y 2 miren como lo hace sin chancar sin roncar sin reventar la caja tranquilo cuarta 1 y 2 perfecto sube selector muy bien ahora con calma quinta vamos 1 y 2 muy bien esta caja es bien bonita para enseñar porque es chiquitita parece un autito muy bien ahora sí sexta 1 y 2 muy bien ahora séptima listo no te preocupes muy bien papá muy bien estás muy bien para hacer primera vez listo ahora sí octava 1 y 2 esto lo que han practicado ayer es lo mismo no estoy cambiando la metodología nada ¿sí o no? es lo que han hecho prácticamente desde mediodía la simulación de la caja ayuda o no ayuda ayuda pealto listo ahora sí ya estamos en octava señores ahora lo voy a hacer a revolución ya no vamos a utilizar el embrague solo el embrague nomás va a ser para neutralizar la caja ¿de acuerdo? miren señores estamos en 500, 600, 700 miren miren lo que le voy a enseñar esto vas a controlarme el embrague el embrague ¿de qué estoy hablando? el RPM ¿de acuerdo? miren ya ¿cuánto tenemos RPM papi? hoy tenemos 800 800 800 más 5 1300 ya está ven, ven, ven para acá rápido píselo ya ya acelera hasta 1300 miren ¿viste papá? es simple utiliza freno de motor es simple papi pero eso es cuando tienes al profesional pues vayas esquivando para el lado izquierdo ajá porque el otro carro igualito está practicando muy bien otra vuelta vamos a hacerlo ya no te preocupes vamos a hacerlo listo ahí está el otro carro igualito están haciendo la misma metodología todos mis instructores que han pasado por acá por la por la empresa Mac Ingenieros que utilizan esa metodología esta es la creación este es el invento esta es una enseñanza que yo hice para ustedes ¿para qué? para que aprendan en una en una hora dame una una hora para enseñarte Aiton Fuller nada más listo ahora sí ¿cuánto tenemos el RPM? 1.000 1.000 1.000 mira más 5 1.500 más 500 1.500 ¿de acuerdo? muy bien no te preocupes no te preocupes tranquilo listo ahora sí neutraliza la caja solo neutraliza listo y córre a 1.500 miren mira papá mira exacto o no exacto acá ya no hay mentiras ya no hay errores es así de simple solo hay que estar concentrado nada más nada más es tan simple es tan fácil por eso soy reconocido a nivel mundial y aquí en Perú y en Latinoamérica el mejorcito señores esto yo lo hice esto yo lo inventé esto se salió de mí porque quería verlo rápido crecer con el Aiton Fuller peor pero la camina está 4x4 eso también solo 20 minutos listo ¿cuánto tenemos? ya pisa el embrague y córre a 1.500 miren miren señores chanca ronca nada papi no hay contra fácil listo baja el selector pisa el embrague listo y córre vete a 1.500 miren señores ven ven señores miren para que vean bien no digan que estamos haciendo ahí miren ¿cuánto tienes? 1.000 ya y córre vete a 1.500 sin miedo miren bien señores simple papi simple pero esto funciona cuando tú eres preciso pero cuando tú no eres preciso el señor si es preciso porque ya 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 o sea saque 1.000 y se va directo a 1.500 ya ingresa la caja pero cuando tú todavía tienes temor miedo no te preocupes súmalo más 7 o sea si sacas en 1.000 más 7 sería más 700 sería 1.700 ya si tú tienes te olvidaste en el camino y te demoras mucho entonces saque en 1.000 y corre haz más 10 entonces te irías mejor dicho más 1.000 ¿de acuerdo? entonces sería de 1.000 a 1.000 2.000 estás entendiendo papi estás aprendiendo papi así yo soy de clarísimo así soy de profesional muy bien estamos en tercera listo dale velocidad ahora 1 y 2 vamos 1 y 2 muy bien sube el selector 1 y 2 1 y 2 muy bien como estás en bajada es un poquito más rápido ya vamos por la gravedad y 2 ¿ves? ¿ves? es porque por el terreno porque la gravedad más rápida te empuja pues 1 y 2 ¿viste papi? están aprendiendo señores moscas chichirrincas muy bien 1 y 2 nada más eso es tranquilo no más no te preocupes listo igual la misma fórmula la misma fórmula llegas a 1.000 y de ahí te vas directo a 1.500 ¿me acuerdo? ¿cuánto tienes? ya saca la caja y córrete 1.500 miren ten esa precisión no le empujes la caja solo el acelerador y si no adentra córrete a 2 más o sea 200 más 1.700 no tengas miedo no va a pasar nada a lo contrario díganme 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 pongan sus consultas ahí pongan sus dudas ahí ¿qué es lo que necesitan saber señores? muy bien tranquilo nada más ahorita les voy a enseñar todito esto si es posible para que ya no paguen a otros institutos así porque de verdad que enseñan tonteras en los demás ya cambia vamos con 1.000 no 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 estás reduciendo 1.500 ¿eh? así por más que te demores has visto solo tienes que concentrarte nada más ¿ya? muy bien estás reduciendo la caja hijo estamos en sexta ahora vas a pasar a quinta ¿cuánto tienes? 1.000 miren 1.500 1.500 miren limpio ¿sí o no? eso es fácil 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 sencillo pero con el verdadero profesional díganme sus dudas sus consultas o que piensan que está mal o más o menos vean no sé ¿cómo quieren aprender? díganme o ¿cuál es su duda? ¿por qué no lo enseñas a ARPM? ahorita lo voy a hacer ahorita lo voy a hacer y esto no es este es el inicio ¿no? papi ahorita yo te voy a enseñar cómo sale la caja en bajada cómo cómo sale la caja de su vida cómo encrochas la caja de su vida cómo reduces caja te lo voy a hacer fácil vas a vas a abrir los ojos y vas a abrir la mentira tan fácil que era Dios mío ¿y dónde estabas? ¿ah? acá estamos en Arequipa en la ciudad blanca de Arequipa no se preocupen ya estoy en Lima ya estoy en Lima para todos los limeños señores ya estamos en Lima a la otra semana yo estoy en Lima señores vamos ¿qué cambio estás? quinta vamos a ¿cuánto tienes? tengo 800 ya 800 ya 800 más 500 ya mira tranquilo no más papi no va a pasar vamos ya presentas mira ves nada más ¿qué tal? yo no hablo más ¿qué tal? no excelente creo que la base nos indicó ayer y hoy día creo que primero minutos vamos a estar comenzando y creo que ya vamos a agarrar en uno según las indicaciones siempre de mi chileiro entenderlo comprenderlo y según a eso a su metodología acoplarlo nosotros y así aprendemos claro que sí papi has visto que es fácil no es cosa de otro mundo listo estamos en cuarta vamos a tercera tenemos 1.100 ya está ya listo ¿tienes 1.000? 1.000 ya está vamos y presentas siempre presentas hasta 1.500 listo eso es cuando te dije cuando te pasas o sea cuando no siempre te dije que presentes la caja siempre ya no te olvides ajá que ronque un poquito para reconocer que ahí es la caja porque cuando tú lo dejas en neutro no lo chupa no lo jala entonces siempre hay que presentar un poquito y has visto cuando no cuando te pasas un poquito de límite no te desesperes simplemente acelera dos puntos más y ya adentro y si por OV ¿no? te demoraste un poquito más se corre hasta 2.000 y dentro de la caja no es que no por eso yo digo muchos este conductores no sé por qué se matan no sé por qué les pasa el accidente y eso que ya son profesionales ya tienen años de experiencia es que no saben cómo funciona no saben cómo funciona no saben cómo funciona el Leighton Fuller y cómo está compuesto por qué RPM encrocha la caja no saben solo manejan al empírico a lo que le salga si dentro adentra si no no adentra y tratan de controlarlo pero la velocidad va aumentando y con carga es muy distinto se dan cuenta pero no varía el RPM no varía señores miren mis videos ahí lo que yo enseño con carga yo no lo hago variar en ningún sentido es perfecto es único no hay más listo estamos en tercera vamos ahora sí neutralizas y vamos no tengas miedo vamos vamos con todo vamos allá muy bien vistas vistas eso es cuando mucho te demoras más mil muy bien ya lo estás entendiendo o sea no hay pérdida acá no hay que me gane el carro que se que se va no solo tú tienes el tiempo que tú te demores si ves que ya no te entra ah ya no te entra mil quinientos lo haces más rápido hasta dos mil y entrocha la caja muy bien vamos uno y dos de esta segunda uno y dos listo muy bien muy buen ejemplo nos ha tocado un buen ejemplo está asimilándolo todo y yo ya prácticamente yo ya no hay capacitado tú no me ya estás capacitando uno y dos perfecto otra vuelta uno y dos muy bien uno y dos uno y dos miren señores simple y fácil ya no me pises a fondo el embrague si quieres aprender solo tú mira este video alquílate un carro pero si o si tiene que haber un compañero por favor por favor eso si te pido y que sea así como lo que tenemos este circuito más o menos de 20 kilómetros para que puedas desenvolverte fácilmente ya listo no te preocupes listo ahora si renuncia la caja ¿cuánto tienes? no te preocupes si tienes 6, 7 no hay ningún problema ya está más 5, 1100 vamos ves nada más utiliza tu freno de motor muy bien muy bien frena ya estamos llegando al tope frena nomás no te preocupes no va a pasar nada frena nomás listo frena nomás muy bien no te preocupes frena por aquí eso es ya estamos llegando son 20 kilómetros señores neutraliza la caja solo neutraliza solo neutraliza muy bien eso es apégate bien para el lado derecho muy bien apégate un poquito más listo ahí queda ahí queda no te preocupes ahí nomás ahí nomás ahí nomás papá ahora si ahí nomás ahí nomás baja el selector listo ahora pon primera neutraliza la caja despacio nomás no te preocupes no te preocupes mira cuando pase eso pon pon suelta un poquito el freno no no tú 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 tienes que frenar ahora sí ya está suelta un poquito el freno ya está ves nada más listo ahora sí suelta el embrague no te preocupes suelta el embrague suelta el embrague suelta nomás no va a pasar mal ves eso es todo normal siempre cuando ese mitraer o el camión es abres cierra abres cierras cierras abres cierras abres siempre ¿por qué? porque tiene carrete y si tú lo cierras mucho arrastra si tú lo abres mucho ya no encaja ya no calculas pues no es cierto solo es cálculo pero siempre se hace así si no lo arrastras la cola ¿verdad? muy bien ahora me vas a escuchar ahora vamos a controlar el RPM ¿de acuerdo? muy bien todo va a registrarse acá todo esto se va a compartir muy bien ¿cuánto tenemos RPM? 600 600 muy bien papi no te preocupes 600 acelera a 800 acelera 800 controlen 800 800 muy bien ahora 1000 1000 de RPM 1000 muy bien ahora 1300 200 listo ahora 1500 500 estás viendo que así por más que inicie y sin acelerar tiene la misma velocidad y ahorita tiene la misma velocidad así por más que le hagas gritar o así por más que lo aceleres ¿te das cuenta? nada más este señor es el otro carro igual practicando estás viendo ahora acelera hasta 1800 800 mira es la misma velocidad simplemente que aumenta el sonido nada más nada más ahora baja 1500 muy bien y estás viendo mira como controlas ese es control del acelerador control del acelerador si tú aceleras para dar el impulso porque en el antes hemos dado impulso a sentido ahora estamos controlando y al iniciar te estoy enseñando cómo es arrastre se siente a la vista se siente ¿de acuerdo? muy bien ahora bajemos a 1300 claro dejas de acelerar pero controlas no es tóscope que cae hasta abajo ¿están entendiendo? listo ahora acelera 1500 señores todos se les estoy dando gratis esta capacitación a ustedes todos los que están mirando si quieren aprender miren desde un inicio agarren un carro y practiquen listo muy bien todos podemos ser profesionales aquí todos muy bien ahora tienes 1500 ¿si? listo muy bien ahora vas a acelerar a 1600 si haces 1 y 2 1 y 2 ya ¿quieres hacer ARP mes sin embraguella? ¿quieres intentarlo? ¿quieres hacerlo con doble embrague? mira 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 para las redes sociales ya lo voy a hacer tan bonito mira papi ven trae la mano la misma la misma jugada o la misma precisión que tú utilizas para hacer doble embrague es lo mismo que sale en la caja no te vas a desesperar ¿de acuerdo? yo te voy a ayudar listo 1600 ya deja de acelerar 1 y 2 eso es todo es lo mismo ¿por qué crees que te enseño con doble embrague? para que tengas esa precisión papi para que no revientes la caja vites ahora si están entendiendo señores tan simple ese es un profesional señores ese es un profesional están viendo papi esto no lo vas a ver en ninguna parte en ninguna parte el único que que crea todo esto soy yo el único loco soy yo listo vamos otra vuelta te acomodas en 1500 te acomodas en 1500 hazme caso a mi ya lo está haciendo sin embrague ya está ahora vas a 1600 y 1 y 2 cuenta has visto cuando lo haces rápido un poquito que truena espera nomás su tiempo de caída nada más listo vamos otra vuelta lo mismo no te desesperes estás aprendiendo muy bien ¿sí o no señores? ven está aprendiendo muy bien les estamos enseñando gratis la capacitación por acá ya para que han tomado curso ya muy bien 1 y 2 ¿ves? no te preocupes es que no lo has acelerado bien tienes que dar el RPM exacto cuando tú das el RPM exacto ya no truena esto también es al momento de enseñar nomás de aprender y ahí vas a ver solito te vas a desenvolver subes el lector mantente en 1500 esto es al momento esto es para que entiendas cómo funciona nada más listo 1600 ya deja de acelerar 1 y 2 mira ¿ves? ¿ves? eso es todo papi el mismo truco que utilizas en el embrague el mismo truco que utilizas en la caja lo mismo listo muy bien vamos y aquellas personas que dicen no sacas el acelerador y jalas rápido no mentira estás viendo que no funciona así solo es por tiempos de caída vamos tú solo no te he dicho que acelera 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 claro primero neutralizas y del neutro vas recién a la caja has visto cuando tú lo jalas bruscamente truena la caja ¿sí o no? muy bien ya eso es un proceso no te preocupes pero lo estás haciendo muy bien muy bien papi muy bien estás haciendo muy bien en este lado del lado derecho hay un rompe muy espácate al lado izquierdo acelera nomás no te preocupes acelera acelera no te preocupes eso es ahora sí vamos vamos papá el mismo truco vamos 1500 1600 y contrólate las emociones uno y dos empuja no te acelera ahora cuando pase eso aceleras nomás tienes que empujar cumple nomás el proceso papi vamos estás muy bien cumple nomás el proceso muy bien vamos a pasar octava ya vamos vamos no te preocupes ahorita lo vas a agarrar ahorita lo vas a agarrar ya está vamos vamos no te preocupes vamos yo te voy a enseñar yo te vuelvo el mejor profesional tú vas a operar tú vas a trabajar vas a cumplir todos tus sueños y tus metas ya está vamos uno y dos nada más ves tranquilo nomás listo ahora te voy a enseñar a reducir la caja acelera nomás a reducir la caja acelera ahora solo se suma más dos de acuerdo pon la mano acá acelera cuánto tienes dime nomás tú cuánto tienes ya deja de acelerar acelera más dos mil cuatrocientos simple papi sin acelerar ahora sí otra vuelta pon la mano acá papá cuánto tienes cuánto tienes ya acelera un poquito acelera cuánto tienes cuánto tienes ya deja de acelerar más dos mil seiscientos mil seiscientos tomá mil seiscientos mil seiscientos deja de acelerar deja de acelerar solo es más dos papi solo es más dos nada más no te desesperes ves eso es lo malo de nosotros nos desesperamos no va a pasar nada no te salgas de la vía ahí tienes pues no te salgas de la vía no te salgas de la vía muy bien otra vuelta la vamos a hacer y eso que estamos de subidas no te desesperes solo hazme caso a mí ya papá muy bien hijo venga a tu lado derecho acelera nomás acelera te voy a enseñar yo no te preocupes solo es más dos si de bajada es cinco de subidas más dos nada más pero tienes que calcular pero donde sale la caja donde sale la caja tú sumas más dos nada más mil cuatrocientos más doscientos ya está mil doscientos más doscientos ya está mil más doscientos así nomás así nomás señores les estoy dando todos mis secretos todos muy bien ahora sí listo cuánto tienes ya mira cuando vas a sacar tú la caja para reducir ya no estamos utilizando la embrague solo es revolución nomás cuánto tienes ya deja de acelerar y más dos mira mil quinientos ves mira mil quinientos simple papi simple no está fácil solo que concentración eso cuesta no está acostumbrado uno a eso uno simplemente pisa coloca la caja o acelera y donde venga ¿sí o no? aprendemos empíricamente pero no profesionalmente muy bien ahora sí acelera mil quinientos y de ahí a mil seiscientos y cambia a quinta vamos primero mil quinientos te estoy enseñando cómo debes trabajar primero mil quinientos ya de ahí mil seiscientos y haces uno y dos pero con el acelerador nomás con la caja nada más ¿ya? ya deja de acelerar uno y dos acelera un poquito no mucho no, no, no no te preocupes no te preocupes ya acelera otra vuelta no te preocupes ya sé que la desesperación piensas que se va a quedar colgado no te preocupes no te preocupes vamos otra vuelta ya otra vuelta vamos ahorita lo vas a hacer no te preocupes vamos llega a mil quinientos y a mil seiscientos ya está vamos ya está uno y dos no, no aceleres otra vuelta acelera un poquito acelera un poquito no, deja de acelerar deja de acelerar un poquito deja de acelerar deja de acelerar no te preocupes deja de acelerar no te preocupes pon la mano tú aprende, aprende, aprende aprende como yo lo hago ya está no te desesperes no lo vuelvas a acelerar hasta que encroche la caja vamos acelera, vamos no te preocupes sube el selector sube el selector sube el selector listo sube el selector ya está ya no te preocupes como en el antes lo que estabas haciendo igualito nomás no te desesperes vamos acelera mil quinientos y hay mil seiscientos mil quinientos primero mantén nomás manténlo mil quinientos ya ya ahora mil seiscientos ya ya nada más nada más pero no el acelerador déjalo nomás ahí déjalo que salga y de ahí lo aceleras una vez que encroche pero no lo aceleres cuando todavía no encrocha no ingresa la caja ¿de acuerdo? muy bien seguimos seguimos otra vuelta mil quinientos y de ahí a mil seiscientos ya ahora vamos mil seiscientos uno y dos déjalo ¿ves? lo mismo nomás papito muy bien vamos muy bien vamos otra vuelta lo mismo lo mismo no esto no falla eso es hasta que aprendas de ahí ya lo vas a poder a tu gusto lo puedes hacer en mil trescientos lo puedes hacer en mil cuatrocientos lo puedes hacer en mil seiscientos lo puedes hacer en mil mil doscientos no hay ni un problema pero tienes que aprender el truco la de la caja la mano la mano ya ¿ves? ¿ves? uno y dos lo mismo hay que esperar nomás es que estamos acostumbrados se va a agotar se va a agotar lo chancas y ya no adentra y también cuando tú lo aceleras ¿no es cierto? no te desesperes y lo aceleras tampoco ya no adentra y mayormente ese es el error al momento de aprender ese es el error y ya piensas que no sirve para esto ya lo mismo vamos octava ya está vamos ¿ves? acelera vamos vamos muy bien hijo muy bien mira sin embrague al inicio nomás lo hemos hecho con embrague ahora a puro revolución tanto avance como reducción vamos a reducir papi con la mano acelera acelera papá acelera acelera ¿cuánto tienes? ya empuja la caja deja de acelerar más doscientos mil cuatrocientos mira mira preciso ¿viste? no hay errores no hay estafas enseñanza limpia enseñanza pura enseñanza de profesionales ahí está la camioneta cuatro por cuatro señores de la empresa Mac Ingenieros listo ¿cuánto tienes para reducir? ya está jala siempre y acelera más dos mil seiscientos ¿ves hijo? ¿ves? eso es todo simple fácil otra vuelta agarra un número nada más agarra un número ¿cuánto tienes? agarra la caja ¿cuánto? ya no si estás reduciendo nada más no deja de acelerar y solo presenta cuando te pase eso acelera un poquitito nada más no te olvides que es más dos no te preocupes solo hay que estar concentrados yo sé que para ustedes es un poquito bien complicado porque de esta manera no se maneja pues no no se maneja pues ustedes solo pisen en mera y ponen la caja acelera vamos ven pero así es pues así es el proceso así es ¿ah? ¿qué cosa? no el auto se enseña muy distinto es muy distinto tienen que ver el video de la camioneta 4x4 si quieren aprender los autos yo enseñaba señoritas media horita con señoritas nada más o a los jóvenes 20 minutos rápido así milan muy bien hijito acá es la luz papá hasta acá muy bien papá muy bien gracias gracias más bien a ti por dar el ejemplo acá estacionate acá ahí tienes para estacionarte gracias más bien por confiar allá allá estacion estacionate línea recta dale no te pegues mucho normal en tu línea solo neutraliza la caja listo eso es todo muy bien hijitos muy bien ahora sí ya nos enfocamos en capacitarles a ustedes ya les he mostrado toda la operación de subir y de bajada no se jala no se preocupe muy bien papitos espero que les esté gustando disculpen si les trato así papito papá hijos yo soy cusqueño a mucha honra soy muy orgulloso de mi tierra y espero que no les moleste a lo contrario es un es mi educación es mi respeto hacia ustedes y no les puedo y eso es para darle más confianza de acuerdo muy bien a ver sus palabras señores ¿preocupados? no estamos contentos de poder acá compañero que es una inducción muy buena esperamos que podamos asignar también tener su paciencia con el ingeniero porque muy bien excelente me hago esto que primera vez me encuentro acá aprendiendo no nunca le voy a agarrar pero ya tenemos la confianza y la seguridad de que pueda llegar eso eso papi ¿qué les dije ayer? quien pronuncia las palabras se cumple eso ténganlo por seguro ¿lo vamos a hacer o no? sí claro que sí lo vamos a hacer señores hoy día aprendemos la base ¿sí o no? sí ese es el punto sí o sí me aprenden la base pronuncien las palabras adecuadas para que el cerebro lo asimile y sobre todo para que tengan esa seguridad pero si ustedes ponen dudas a sus palabras tal vez lo voy a hacer el cerebro también le dice no te voy a dar y peor si dices no lo voy a hacer cholo bájate mejor del carro y corre descansa ¿sí o no? uno mismo se pone la posibilidad uno mismo se da la seguridad uno mismo se da el profesionalismo pero se basa gracias a tus palabras a lo que tú piensas se realiza a lo que tú actúas se hace señores y tengan seguro que así vamos a lograrlo ¿de acuerdo? muy bien señores muchas gracias a cada uno de ustedes un fuerte aplauso y iniciamos así el siguiente señores vamos 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 el siguiente acomódense bien miren señores ahí está la empresa Mac Ingeniero los carros los vehículos de la empresa saliendo cinco de la mañana señores iniciando nuestras labores en esta enseñanza de la empresa miren un hermoso carro un Frey Liner ¿ah? siempre señores así como ayer les decía si tú dices en algún momento me va a ir mal no voy a tener dinero mi papá se va a morir o mientes o engañas o cualquier cosa lo que tú crees que tú pronuncias se va a cumplir eso tenlo por seguro porque yo ya tengo cuarenta años señores he pasado tantas cosas y ahora yo pronuncio voy a ser millonario voy a enseñar soy el mejor soy el único soy el creador de esta empresa soy el pionero de darles los carros así se hizo y se cumplió mi palabra se cumplió lo que yo pronuncié es así señores y mi empresa crece cada día más señores voy comprando carros estoy haciendo empresa estoy haciendo patria en Perú estoy demostrando que soy el mejor profesional señores y se está cumpliendo cada palabra mía señores nunca digas que no tengas dinero nunca jamás se dice eso di siempre yo tengo el dinero yo tengo para invertir yo tengo para ganar yo sé lo que lo que aprendí en la vida y soy el mejor profesional son palabras seguras que abren el camino señores ténganlo por seguro ¿ah? muy bien les dejo con los números de la empresa Mac Ingeniero si quieren comunicarse de inmediato con las señoritas es el 922-488-898 de llamadas exclusivamente llamadas señores y el 922-500-072 exclusivamente whatsapp señores así es que siempre hagan lo correcto en la vida y van a triunfar van a crecer van a ser exitosos en la vida señores ¿de acuerdo? siempre mentalidad positiva palabras perfectas y correctas que te llevan al éxito y sobre todo señores nunca te olvides esto esto tengo por seguro esto se cumple sí o sí sácate las fotos con los carros que te gusta un FH sácate la foto un Inter sácate la foto algún momento y algún día vas a tener ese carro yo lo hice con los edificios que tengo yo lo hice con los carros con las camionetas que yo me tomé la foto lo compré lo tuve eso tenganlo por seguro señores ¿de acuerdo? pronuncien las palabras adecuadas en la vida y se van a hacer realidades sáquense las fotos en las casas o en los edificios o en los trailers o lo que tú quieres tener se va a cumplir ten la mentalidad positiva y siempre cree en Dios muy bien señores les dejo las imágenes muchas gracias esta es la empresa más grande del Perú recuérdense recuérdense la empresa más grande del Perú Mac Ingenieros y a nivel mundial lo van a ver y lo voy a demostrar ¿de acuerdo? muchas gracias señores a seguir hacia adelante y muy buenos días y siempre con Dios con la bendición de Dios gracias a cada uno de ustedes gracias a cada uno de ustedes